Muchísimo, es una etapa de renacimiento, es una etapa también muy frágil, si no se toca a este joven con respeto, viene un ser que quiere lograr hacer cosas, viene un ser independiente, quiere contribuir con su sociedad, pero en esta contribución también, o sea, ya es un trabajo como más... más fuerte, que quiere contribuir a sentirse útil. Es una etapa donde el niño necesita estar con mucho trabajo, pero con trabajo en la tierra, con volver a sus raíces. María Montessori tiene una frase que decía, los pies en la tierra, la mirada en el cosmos y las manos en el trabajo. Entonces creo que es importante que el joven vuelva a sus raíces con este trabajo en la tierra, en el trabajo físico. Oye, Javier, ¿cómo está esta parte de que hay que estar en contacto en esta tierra, me imagino, como con la naturaleza y estar trabajando? Es que yo me acuerdo un poco de mi adolescencia, pues como que no tuve esa parte. Vete que es un tema súper importante. Creo que una forma de que el chavo regule todos esos cambios que tiene muy fuertes en él, es directamente con el contacto. Creo que todos lo sabemos, la naturaleza tiene una gran magia. Así es. Que transmite, bueno, somos parte de él, que tristemente nos hemos ido como separando de generación tras generación, de este propio origen nuestro. Y entonces, esta ayuda, este contacto con la naturaleza en esta etapa es fundamental porque lo ayuda a regularse, a venderse como parte de esta naturaleza y que donde él también en sí hace parte de una sociedad que ya reconoce. La tercera etapa es el ser social. Es donde esta preparación que tuvo desde que nació viene a tener sus primeros contactos con la sociedad. Se quiere sentir útil, se quiere sentir... Bueno, cuando somos adolescentes nos queremos que todos cambien el mundo. Definitivamente. Y le tenemos que dar a ese común la posibilidad de que cambie el mundo. Lamentablemente, a muchos de nosotros cuando fuimos adolescentes nos quitaban nuestros sueños en ese momento. Pensaban que eran soluciones imprácticas cuando realmente ahí surgen todas las ideas renovadoras de un nuevo mundo, una nueva idea del planeta. Entonces, yo creo que este contacto con la naturaleza es definitivamente el primer... la parte más importante en eso. Regresarnos a este entorno natural que hoy sufrimos mucho de eso. con la tecnología que hay hoy tan abrumadora. Tendremos más a jóvenes inmersos en la tecnología y sin tener la conciencia de lo que somos más. Definitivamente. Me parece un tema muy importante. Naturalmente, Brenda, ¿les surge este llamado a la tierra o a lo natural o hay que inducirlos un poquito? Yo creo que es natural. Es natural porque venimos... Es un trabajo que a él lo dignifica. ¿De qué manera lo podemos acompañar o como papás darnos cuenta que está en eso? O sea, bueno, aquí ya no va a ser tanto prepararle el material, pero sí darle las posibilidades o las herramientas o los medios para poderlo hacer. ¿Cuáles serían? Puede ser desde plantar un árbol, caminar en un bosque, caminar en un rechuelo, que tenga contacto con la naturaleza. Yo creo que como papás es acompañarlos a... Tal vez un fin de semana no ir al cine y entonces invitarlos a una caminata en la naturaleza. ¡Oh, qué maravilloso! Me encanta. Me encanta esta posibilidad. Hasta pienso... Me vino el ejemplo o así como que la imagen de una plantita, ¿no? O sea, cómo va creciendo y empieza a florecer y en estos cambios que se dan físicamente, digo, nosotros tres experimentamos eso así como que dices, ay, espérame, ¿cómo es que se está transformando? A lo mejor un poco sirve, bueno, en mi mente, como esta analogía de decir, sí, eso que me está pasando a mí es lo mismo que está ocurriendo en la naturaleza y por eso es importante estar ahí. ¿Sí voy por ahí o no? Yo creo que sí. Como decíamos en la vez anterior, todo parte de la naturalidad. O sea, no es un proceso tan complicado cuando partimos de los hijos. Entonces, y más en entornos como los nuestros urbanos, donde carecemos de poder sembrar o tener cada quien una parcela, ¿no? Creo que parte de acercarnos a la naturaleza, como una plantita que hay en casa. Sí, yo creo, como dice Brenda, que eso se da de forma natural en el presente. Quiere estar en contacto con esta... Sí, con este orden donde se siente parte y donde ya tiene mayor conciencia. Donde todas las preguntas que tuvo en la segunda etapa que se hizo y se respondió, hoy ya son herramientas para ser más consciente de a dónde él pertenece. Entonces, cuando él empieza a hacer ese cargo de plantas, de animales, y empieza a tener como esas tareas grandes del ser humano, porque en el plano más ideal de Montessori, viven en una granja. Se empiezan a hacer cargo de ellos y de su comunidad. Entonces, yo creo que parte de ahí, parte de acercarnos a esos entornos, donde el joven se sienta parte de esta sociedad en la que ya está inmerso. Definitivamente, esta definición de comunidad para mí es la unidad en común. O sea, vamos viendo qué tenemos en común como personas, o sea, como seres humanos o seres espirituales. Y entonces, en esta parte espiritual, también con la naturaleza, con los animalitos, y sentirme completo. O sea, como el querer ya es tener este abrazo completo, este abarcar una gran totalidad. Es ahí, ¿no?, donde entramos. ¡Ay, qué interesante! No lo había yo visto desde ese punto. Y todo es un hilo conductor. Si recordamos al niño, que platicamos en el programa anterior, al niño de la segunda etapa que empieza a despertar en lo social, ahora en el adolescente, su necesidad es formar parte de una comunidad. Su necesidad es la formación de su comunidad. Se entiende, como tú lo dices, abrazado por esta gran comunidad. Entonces, es importante que ellos tengan contacto con otros jóvenes, porque su necesidad es formar la comunidad. Ahora los padres dejamos de estar, dejamos, ya pasamos al segundo plano. Ahora vienen las amistades, vienen los amigos, viene su comunidad, viene la socialización fuerte. Y es poner en práctica todo lo que aprendió. Ahora, en esta tercera etapa, va a poner en práctica lo que aprendió en la primera y en la segunda etapa. Y entonces, como papás, el tema de la confianza es todavía mayor. Lo decías tú, Javier, el programa pasado, el tema de confianza, como que todas las etapas están. Pero aquí, literalmente, ya es soltar, porque ya se van. Bueno, o sea, ya se van, me refiero a experimentar por ellos mismos. Decían ustedes que aquí ya, de verdad, de ser independientes, independientes. Mamá, papá, gracias por estar ahí, pero ya no se me acerquen tanto. Voy a descubrir el mundo con los míos, con mis iguales, ¿no? Sí, el chavo se siente preparado. La etapa donde él ya piensa que puede hacer cualquier cosa. Y lo puede hacer, por supuesto. Entonces, el adulto lo tiene que acompañar en esa confianza y que va a estar. O sea, tenemos que confiar, tenemos que escuchar. Y es muy importante porque en esta etapa el adulto tiene que estar a una distancia idónea. Tienen que ser adultos muy respetuosos. No tenemos que ser adultos invasivos, porque no podemos convertirnos en un adulto que no nos quiera tener cerca. Y nos tiene que tener cerca, pero de una distancia amigable. Es como acompañamiento invisible. Estar, pero no estar, ¿no? Acompañar, pero de una forma casi invisible. Hay amigos que nos escuchan, me dejaron hasta sin palabras porque yo iba a decir, ¿y cuál es esa distancia adecuada? Sí estoy, pero, o sea, estoy, pero no estoy. O sea, que niños... Bueno, perdón. Que el joven sepa que ahí estoy, aunque no le estoy invadiendo o diciendo cómo o indicando, ya no necesita que le muestre, ¿no? Las cosas. Él dice, yo ya sema. O sea, ya dame chancecito de irlo haciendo y entonces... Pero tampoco es de, ah, ya me voy, ya haz lo que quieras, sino estoy... Nada más que sienta la presencia, pues. Exacto. Ok. Ay, qué barbaridad, sí. Qué interesante, qué interesante. Y yo creo que hay una conexión. Y cuando el adulto respeta ese espacio, cuando el joven necesita ayuda a Barrios, a preguntarte a que lo sigas guiando, pero cuando él necesite, te pide esa ayuda. O sea, cuando has comentado esa comunión con él desde pequeño hasta que es un adolescente, va a regresar siempre a preguntarte por dónde es esto que no lo voy a entender, que también es vital. Y es parte de la confianza que le da. No solamente la confianza que le tenemos ahí, sino la que él también nos tiene a nosotros. Definitivamente. A mí me... Platicando con mi esposo, cuando nuestro hijo mayor tenía unos ocho, nueve años, que empezaba a ir a casa de amigos a comer y después a quedarse a dormir, por supuesto, porque conocemos a la familia y demás, yo le decía a Jonathan, Jonathan, debes aprender a autorregularte porque te desvelas y te hace daño. O sea, al otro día estás muy intranquilo y disfrutas poco por la falta de sueño, ¿no? O sea, por las horas que te faltaron dormir. Y de pronto íbamos y, claro, tenían las ojeras, eran las ojeras, pero porque se dormía a las diez, ¿no? Cuando es normal, pues se dormía a las ocho. Y yo platicaba con mi esposo y le decía, él tendrá que aprender a autorregularse y a seguir como estos valores, ¿no? Y estas enseñanzas a lo mejor que tienen que le hacen bien. Porque justo cuando entran a la adolescencia, y no sé si ya sea en este punto, ya llaman la atención también el tema del alcohol, del cigarro, de las drogas, del sexo, y ya no estamos. Y entonces ya es una confianza plena que decir, ahora sí experimenta, pero autorregúlate tú, ¿no? A mí me parece interesante y fuerte esta parte como, papá, ¿desde dónde estoy? Ya estoy pensando si voy a comprar un dron o algo así para verlo. No, evidentemente no. Sí, sí, está pensando. No, pero ¿cómo le hacemos en esta distancia que dices? Esta distancia prudente y en este conocimiento. La bendición del universo. Sí, yo creo que, y hay que entender, es una etapa donde también quiere experimentar de todo. Y no quiere decir que de todo sean los excesos, pero sí quiere experimentar sensaciones, sentimientos, también respuestas científicas, porque sigue estando el ser humano que le gusta aprender. Pero creo que hay que confiar. Cuando un ser humano ha estado en un seno de respeto, todas sus experiencias van a ser en ese sentido. No van a ser experiencias que se vayan al otro extremo. Al extremo de riesgo. Porque yo creo que un adolescente que ha sido respetado, se vuelve un adolescente consciente. Ok, importante. Un adolescente que ha sido respetado, se vuelve un adolescente consciente. Muy bien, vamos a dejar esta idea para ir a una pequeña pausa. Estamos en wellness. Ya volvemos. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Netradio, creada para ti. Ya regresamos a tu programa wellness. Bienestar para compartir lo mejor de la vida. Ya contamos con dos programas, queridos amigos. Gracias a su preferencia, los invitamos a que sintonicen netradionline.com para que los puedan escuchar. Bueno, y el tema del que estamos hablando el día de hoy es de las etapas del desarrollo del niño y vamos en la adolescencia, ¿cómo confiar? ¿Por qué? Porque ellos ya son seres independientes que van a experimentar toda esta parte social, individual. Y decías, Brenda, qué importante. Los papás vamos a estar, pero vamos a estar a una distancia, ¿no? O sea, como que de lejecitos, nada más en un acompañamiento, ¿no, Javier? Cuando, pues, ya les entra la inquietud de probar y conocer más cosas, sobre todo las prohibidas, de pronto. ¿Qué ocurre ahí? Lo decía Javier en el, hace un rato, que en el momento en que tú tienes a un joven en donde estuvo en un ambiente preparado, donde estuvo con un acompañamiento respetuoso, amoroso, en donde se le confió, se le vino confiando desde, ahora sí que desde casa de niños, desde su infancia, entonces va a ser un joven consciente. Va a ser un joven que, claro que va a saber los riesgos, pero va a ser un joven autorregulado. Entonces, es acompañarlo, es confiar, es platicando mucho con él, y en este, en este espacio respetuoso, donde el, donde el padre tiene que estar, pero de una forma invisible, el muchacho se va a acercar por toda esta confianza que se ha venido trabajando. Definitivamente. ¿Y cuándo, cuándo se da el caso, Javier, que existe la posibilidad, de que el joven se pierda? Es la adolescencia. Es la etapa que, que como la niñez, como la infancia, tiene cambios muy profundos. Entonces, se puede dar el caso de que un niño, si un adolescente, si no es, este, escuchado, si no es respetado, se pueda perder. ¿Sí? Es como darle a la libertad a alguien que no está preparado para eso. Entonces, por eso la importancia de todo el desarrollo anterior. Yo me acuerdo mucho, en mi caso, cuando, yo insisto, yo fui buen estudiante hasta la secundaria, cuando yo llego a un ambiente donde todo es libre, se pierde de nada. Claro. La gran fortuna, en mi caso, fue que la familia me soportó. Yo regresé al origen y no me perdí en todos esos excesos. Pero, yo creo que a muchos de ellos les pasa. ya tienes una capacidad para ser libre, pero si no te enseñaron a hacerlo, te pierdes totalmente. Y no solamente en excesos, también está en la apatía, en el ocio, en tendencias que parecen que son menos agresivas, pero que también limitan la esencia de una persona. Javier, acabas de tocar un tema muy importante. A mí me toca participar de pronto en preparatorias y hay una apatía, un poco interés en descubrir este, en ser parte del mundo. ¿A qué crees que se debe? Me parece que los ambientes no están preparados. Cuando estamos trabajando con un adolescente, lo conocemos, sabemos que está pasando por cambios físicos importantes, está pasando por cambios físicos también importantes. Nosotros logramos conocer y entender un poco que el niño, que el joven no se comporta para molestarnos a nosotros. Va a ser más fácil que podamos, que el joven se acerque a platicar y que podamos escucharlo. Es una etapa que es difícil para el adulto entender. No es una etapa difícil del adolescente, sino que el adulto no está preparado para no solo trabajar, sino para convivir con el adolescente. Y esta apatía que tú dices es un poco porque se va apagando. Al no conocer lo que realmente necesita el ser humano en ciertas etapas, al no conocer esto, entonces nos metemos a un lugar donde tienen que estar escuchando a un ponente, donde no se les permite hablar, donde difícilmente se les permite ir al baño en el momento en que el muchacho lo requiera. Entonces, pues se va apagando. Es una llama que se va apagando. En cambio, si el ambiente está preparado, por ejemplo ahorita enfocándonos al adolescente, si el ambiente está preparado para que el joven pueda trabajar con la tierra, si el ambiente está preparado para estos cambios físicos donde es un lugar amplio porque empieza en estos cambios físicos donde el joven necesita un lugar más amplio, el joven se va a sentir a gusto, se va a sentir escuchado, se va a sentir en su comunidad. Ay, qué maravillosa esta parte para poder ser ellos mismos, ¿no? Y necesita retos no solo intelectuales, que es mucho de lo que pasa en las secundarias regulares, solamente les ponen retos intelectuales. Aquí deben de tener el joven retos intelectuales y físicos. Deben de tener, deben de empezar a hacer proyectos iniciados por el adolescente, por la necesidad de lo que está pasando en su comunidad. Pero, ¿qué es lo que pasa en las secundarias? El maestro da la clase, el maestro da la tarea, el maestro da de qué página a qué página y entonces el alumno no tiene, pues, le están apagando esta iniciativa de ser un investigador, le están apagando esta iniciativa del trabajo con sus manos. Definitivamente, se siente limitado. Yo creo que sí, todos los seminarios tradicionales limitan a su humano en cualquiera de sus etapas. Yo me atrevo a decir que esta llama se apaga desde la primera etapa. Y esta empatía que hoy vemos en las sociedades y en los adolescentes tiene que ver con qué esa edupación ha ido apagando esta energía vital en el cerco. Sí limitan, por supuesto que limitan cuando nuestras tendencias y nuestras necesidades psicológicas quieren sentirme útil, buscar una solución en el mundo y solamente me pone enfrente a un escritor y escuchar a alguien que me dice que sea productor de algo que pueda producir algún trabajo, pues, hacemos lo que hoy vemos, estandarizamos a las personas y, por supuesto, que te hace sentir incómodo contigo mismo. Y yo creo que hay una apatía. Para mí, un joven apático es un ser que no se conoce, es un ser que no confía en él mismo, que esa autoestima está poco fortalecida y la voluntad que para nosotros es muy importante y la voluntad que es muy importante no está fortalecida, que también esta virtud de la fortaleza del delar de la voluntad se va construyendo en cada parte. Definitivamente. Sin embargo, también es importante darles como un empujoncito. ¿Qué hacemos cuando hay casos ya fuertes de apatía y lo que sea estábamos distraídos como papás? Porque lamentablemente hoy en nuestra sociedad se ve eso. Amigos, miren, yo no sé si en el resto del mundo sea igual, pero aquí en México tristemente sí. Sí existe una apatía generalizada, decía Javier, en este desconocimiento, en esta poca libertad, ¿no? para poder hacer más cosas allá de las intelectuales, Brenda, ¿qué sugerencias nos dan? ¿Qué tips podemos tomar como papás para encender esta velita nuevamente o darle un poco más de brío para que diga otra oportunidad? Y bueno, vamos a ver si algo bueno sale de ahí. Yo creo que brindarle posibilidades en este caso a poca llenarlo de recursos para que experimente desde cuestiones artísticas, cuestiones deportivas, cuestiones intelectuales. Algo que yo creo que la gente debe de tener es una gran sensibilidad para leer la esencia de cada ser. Hay jóvenes que son totalmente físicos. Entonces, si los llevamos a que pertenezcan a un equipo de cualquier deporte, lo van a disfrutar. Hay niños que son más intelectuales, tal vez, grupos de lectura, por ahí, por ahí va el nivel. Y la otra es el arte. Un niño que yo creo que comienza, bueno, un joven que ya tiene la empatía como ya interiorizada, el arte es la mejor forma desde mi punto de vista. Tal vez porque yo soy artista, pero te da la posibilidad de expresarte, de comunicarte, aunque no te escuchen. El arte tiene esa posibilidad. El arte no es para que te escuchen, es para que te escuches tú. Si le das esa chance al adolescente, empieza a recuperarse, yo creo que un poco. Definitivamente, qué gran oportunidad tenemos para qué, para hacerlo, decir, no es que ya está perdido y ya ahí se quedó, ¿no? En la nave del olvido, sino que surja con todas estas herramientas que nos estás dando, Javier, muchas gracias. Y lo que tú venías diciendo al inicio del programa, Brenda, este contacto con la tierra y con la naturaleza, a lo mejor inducido un poco. Yo me di un poco de decir, oye, ¿qué tal si ahora me ayudas a apobar el césped o a remover la tierra o acomodar un poquito las pienditas? A lo mejor en esta cercanía vuelve a tener esta intensidad porque finalmente este mundo cósmico lo que hace es que nos conecta esta energía y esta vitalidad natural, ¿no? Que nos la venimos trayendo desde el inicio. Y como tú dices, creo que nunca es tarde, ¿no? No podemos tirar la roya y decir, híjole, ya se me fueron los años y pues espero, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Yo creo que nunca es tarde y siempre acompañando al joven, platicando con él, siendo respetuoso. Y otra parte que lo mencionaba Javier que era importante es también ponerle retos al adolescente. Es que tenga responsabilidades en casa. Ya es una persona que nos puede ayudar muchísimo en casa y ponerle retos también, responsabilidades en casa. Sin embargo, también que no sea vistas como una obligación o como un castigo, sino como una oportunidad de contribuir en el núcleo familiar. Y recordemos que él quiere ser útil dentro de su sociedad y en esta pequeña sociedad que hay en la familia, también su necesidad es sentirse útil. Entonces, claro, no como una obligación, pero sí donde él se sienta útil. Perfecto. Me encanta la idea porque así, de verdad, ya estoy respirando, ya descarté la idea de ir a comprar el dron. Hay opciones, ¿no? Hay opciones, es el confiar, el preparar y que solitos, o sea, solitos van a ir descubriéndose. Y algo muy importante que decía que la etapa no es difícil para el adolescente, para el que lo vive, sino para los papás que no lo entendemos. Y otra vez, vuelvo a mi punto original, queremos que ya sean unos adultos, ya no chiquitos, ya medianitos, pero que ya actúen, piensen y hagan todo como adultos, pero no, nosotros, los papás son los que, a ver, bajémosle tres rayitas, ¿no? A nuestro mood, al estado en el que nos encontramos, ¿para qué? Para entonces nuevamente poder observar y acompañar invisiblemente como lo dijiste. Ok, muy bien, pues nos vamos a quedar con esta, con estas reflexiones que nos están diciendo. Vamos a ir a una pequeña pausa de dos minutos. Estamos en Wellness, soy Azulaira, ya volvemos. Cuando te digan te quiero, piénsalo, cuando te digan te amo, piénsalo, nadie que diga esas cosas logrará arrancarme de tu mente y ocupar en mi lugar. Cuando te miren a los ojos, piénsalo, cuando te ofrezcan cariño, piénsalo, en mi estarás pensándose muy bien, cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel. Y llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía, tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor, pero nunca encontrarás quien te ame como Luis y yo. Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos, ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar lo que tú y yo hemos vivido marcado en tu alma quebrará cuando te digan te quiero piénsalo, cuando te digan Ya regresamos a tu programa Wellness, bienestar para compartir lo mejor de la vida. Te recordamos que después de cada programa subimos el podcast para que lo puedas escuchar cuantas veces quieras. Entra a la página de netradionine.com y ahí está el botón de podcast, después viene el apartado de show y buscas el programa Wellness y ahí podás escucharnos las veces que así lo elijas. Hoy el tema bueno es súper interesante, las etapas del desarrollo de los niños estamos hablando acerca de la adolescencia, como este este joven y este muchacho bueno naturalmente quiere ser independiente y que le es vital tener este contacto con la tierra, con la naturaleza y que empieza pues obvio esta parte de cambios físicos, mentales, emocionales, en todos los niveles y lo importante y lo importante para él es ser un ser pues social ¿no? donde los papás pues ya pasamos a segundo término pero él quiere en este momento formar parte del mundo, de la sociedad, el sentirse útil. Estábamos hablando que aquí lo difícil o lo complicado no es para el joven sino para nosotros como papás. Sin embargo, pues siempre hay posibilidades en el punto donde se encuentren los jóvenes desde ahí los podemos acompañar y siempre hay esperanza. ¿Sí? Siempre hay esperanza. Y posibilidad de continuar y seguir. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Qué más podemos entender? Ahora sí entonces vamos a dejar ya un poco a los adolescentes ellos ya lo tienen resuelto y naturalmente se les va a dar nosotros como papás para quedarnos más tranquilos. Para quedarnos más tranquilos yo creo que hay que ser papás activos, hay que ser adultos activos, no hay que quedarnos en el lintero. Creo que en la medida que actuemos y reflexionemos estamos haciendo algo. Yo creo que también creo que hay un gran mito con el concepto del adulto. Cuando queremos adultos en los niños perfectos, cuando no hay ningún adulto perfecto. También creo que como adultos tenemos que dar el permiso de equivocarnos, de entender mediante la experiencia y el mejor. Y creo que yo para mí ese es el camino de la tranquilidad. Cuando sabemos que hicimos algo muchas veces nos puede salir, otras veces no, pero creo que la esencia del amor casi siempre acierta es en algo. Para mí ese es como la tranquilidad del alma, como saber que al final hice intenté hacer algo para que las cosas sigan su curso. definitivamente el hacer siempre nos va a dar un mayor beneficio o satisfacción que el hubiera. ¿No? El hubiera siempre nos va a dejar con esta carga de decir híjole, tuve la posibilidad de y no lo hice. Y algo importante que decías Javier es bajarle un poco a esta exigencia de perfeccionismo y finalmente disfrutar. De verdad, mi chiste es muy en serio, no traemos instructivos, ni los hijos para ser hijos, ni los papás para ser papás, ni para también. Dijimos los aprendientes, lo mágico y lo maravilloso de estar en este, en esta tierra haciendo esta experiencia en este mundo. Entonces es fluir, decías tú fluir, a mí me encanta ese término. Y respetar la esencia de cada hijo, de cada adolescente, de cada niño. No todos son iguales, no todo el adolescente es igual y también muchas veces nosotros como padres queremos que el hijo sea como no pudimos ser nosotros, porque el hijo actúe como queremos que nosotros actúe. Y no, hay que respetar la esencia y tú lo mencionabas en tu programa que tus dos hijos son completamente diferentes. Así es. Y lo importante ahí es respetar la esencia de cada uno, de cada ser humano. Definitivamente, eso es lo que nos mata es más, pues más dicha, porque al final cada quien lo que aporte pues suma una totalidad más grande y más diversa. ¿No? Esto nos va a ayudar. Ok. Perfecto. A mí me parece que pues con algunas de estas reflexiones que hemos tenido de la adolescencia, pues nos pueden ya dar una pauta para seguir avanzando. ¿Saben de algún libro que nos pueda ayudar? En la literatura de la doctora María Monsoriz, creo que en este caso para intentar confundir en las etapas de desarrollo es una de las mejores herramientas. Tiene varios libros donde viene realmente muy clara las etapas de desarrollo. Es este El niño al secreto de la infancia donde podemos encontrar más datos interesantes. A mí alguien que me ha ayudado a encontrar este es Krishnamurti. también se van a hacer libros que hablan de la libertad, de esta parte de cómo las sociedades se van instalizando en paradigmas muy complejos que nos tenemos que quitar para ir cambiando. Y en el respeto del ser humano como tal, el ser humano imperfecto. Entonces, yo son las lecturas que más me apasionan. Hay un capítulo importante también para entender las características del adolescente que es de la niñez a la adolescencia de María Monsoriz. Ok, perfecto. Muchas gracias con estas aportaciones. Entonces, amigos, creo que vamos a cerrar el tema de la adolescencia y nos vamos a ir al de la adultez que es con el que cerramos esta cuarta etapa del desarrollo del niño. ¿Qué nos cuentas, Solenda, de esta parte de adultez? Ay, hasta me suena muy formal. Pues ya aquí vamos a ver al ser ya pleno a esta persona que se le respetó en todo su proceso, que se le observó, que se le acompañó. Va a ser un adulto responsable, va a ser un adulto consciente. Estas personas son muy conscientes con las necesidades de su comunidad, que también es importante y algo necesario ahora, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Definitivamente. Y esta parte de adultez la vamos a ver que es entre los 18 y 24 años, Javier. Sí, y yo creo que continúa en la cara. O sea, yo no la cerraría en los 24. Ok. Y creo que es esta etapa donde este ser humano se ha construido, autoconstruido, que es el término que Mariano Monser y lo maneja obviamente, autoconstruido para cumplir con un rol en su sociedad activa. Una humanidad que yo la de repente le digo que es una humanidad resiliente, lleno de necesidades, lleno de contrapesos, de ir contra el corriente, muchas veces. Entonces, este adulto que ha sido acompañado en un seno insisto de respeto y libertad se vuelve un adulto activo, un adulto participativo, colaborativo, propositivo, donde esa sería la esencia del ser humano, ¿no? Un ser que transforme su comunidad. Desde el hecho de ser ya un rol, pues puede ser papá, puede ser este, ¿no? Hijo, o sea, tiene roles ya en la sociedad que son muy claros y ya su acción repercute inmediatamente en nuestro ser humano. Entonces, creo que es una etapa de, no de conclusión, porque el ser humano permanece, desde el punto de vista permanece en la esencia del ser humano aunque no estemos aquí. Pero ya su acción es más inmediata en la sociedad. Lo que en la adolescencia fue la antesala, estos experimentos sociales donde se quería hablar en muchos lugares, ahora ya se va determinando en un espacio. Y no quiere decir que se dedique a una sola función o a una sola tarea, pero ya es parte de una sociedad. Definitivamente. ¿Y qué crees, Brenda, que sea lo que más se disfruta de esta etapa? Porque se disfrutan todos los aspectos, ¿no? Pero el ser, yo creo que un adulto activo y ayudando a la comunidad me parece que es lo que más se disfruta del ser humano. Híjole, entonces a estos niños que los tenemos súper consentidos, sin grandes responsabilidades, que son ni 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 estudian ni trabajan, le estamos haciendo mucho daño a su, bueno, a su esencia, a su etapa y a su vivir. Estamos desviando totalmente la energía que tiene todos los seres humanos. Para María González, todos los seres humanos que nacen del planeta tienen esta tendencia a la bondad, si lo decimos en una realidad. Y cuando no ayudamos a que eso se desarrolle, desviamos por completo a ese niño, a ese adolescente, a ese adulto. Y hoy lo vivimos, creo que hoy lo que vivimos en el plano global nos dice, no es una cuestión de un país, no es una cuestión de México, sino de fronteras, es una cuestión humana. Creo que hemos, nos hemos equivocado en el camino, podemos recuperar definitivamente desde el seno familiar, desde el seno educativo, pero sí, 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 creo que cuando no le damos a este ser el respeto, la libertad, realmente lo llevamos por el camino contrario, porque la naturaleza está impuesta. Totalmente de acuerdo. Ahorita me quedé pensando un poco, Javier, de nuestro país en particular, México, que bueno, pues es donde nosotros vivimos y hacemos nuestra experiencia. venimos de familias Muégano, bueno, perdónenme, Muégano es un dulce aquí, que va bolita por bolita encimadas, 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 y juntos y queremos ir para todos lados. Sin embargo, en sociedades como en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, que ahí nos escuchan muchos amigos y agradecemos su presencia en este programa y en esta estación, ellos no, ellos casi, cuando llegan a la mayoría de edad, a los 21 años, pues los hijos ya no están y a veces desde antes, cuando entran a la universidad, ya están en este florecimiento, en este manifestarse en el mundo, siendo proactivos, siendo parte de esta sociedad y haciendo un tipo de contribución. ¿A qué creen que se deba que nosotros aquí nos vemos todavía abajo en ALDA? Yo creo que tiene que ver con una esencia, como dices tú, netamente latina. Creo que desde los antepasados la familia siempre fue muy arreglada. La cuestión en otras culturas como la melosopona, donde está más fomentado la productividad como tal, donde arrojan a los jóvenes en la cuestión de... Bueno, yo a veces lo cuestiono no tanto de independencia, sino como más a experimentar ya en el plano productivo. Creo que es cuestión cultural. Para mí, el ser mexicano y el tener este virtud de familia para mí es muy poderoso. Yo creo que muchos de los limitantes como sociedad no han llegado a ser tanto ahínco por esta fortaleza en la familia que hay en cada casa, hablando de la cuestión mexicana y la cuestión de latinos. Somos seres que nos ha rescatado la familia. Yo vuelvo a repetir y muy rápido, en mi caso fue eso. Yo al ser libres y darme cuenta y estar preparado, lo que me rescató fue la familia. Una mamá muy clara, un papá siempre presente y unos hermanos que me agoparon en estas cuestiones que no se vean ni a dónde ir. Para mí es una gran fortaleza. Creo que también tiene siempre sus contras y sus pros, pero para mí la familia en la cuestión latina es una gran fortaleza. La familia salva en muchas situaciones. Yo creo que aquí más estamos, el ejemplo es como qué pasa con estos adultos que tienen 40 años y siguen viviendo con la mamá y no tienen responsabilidad y es un mensaje silencioso que se les vino dando durante toda su vida. si te quiero, sí confío, pero no confío mucho que puedas encontrar un buen trabajo o no confío mucho en la carrera que escogiste. Es como un mensaje silencioso de vente aquí conmigo y te arrojo porque no te creo capaz de que puedas sobrevivir en el mundo. hay que tener un plano medio y la familia salva, pero sí también hay que ver en qué momento el adulto, el ser humano ya necesita sentirse que puede ser útil dentro de la sociedad. definitivamente estos puntos que ustedes mencionan para que se puedan continuar manifestando activos, productivos y que vayan cumpliendo también su misión, o sea, porque eso al final es lo que nos va a traer esta felicidad, este bienestar, esta paz y este gozo. Ok, nos vamos a quedar en este momento pues meditando un poco en cómo estamos o cómo nos fue en la feria, ¿no? cómo nos tocó vivirlo para que hoy, que pues ya somos adultos o maduros, qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, estamos en Huelves, ya volvemos. Oceans apart, ya regresamos a tu programa, Huelves, bienestar para compartir lo mejor de la vida, te recordamos que después de cada programa subimos el podcast para que lo puedas escuchar cuantas veces quieras. Entras a netradionline.com, ahí está el botón de podcast a los shows y buscas el programa y ahí lo podrás escuchar, porque bueno, este tema está súper interesante que son las etapas del desarrollo de los niños y ya estamos hablando de la cuarta etapa que es la adultez. Entonces, hay que experimentarla en libertad, en respeto, en independencia, siendo productivos, sociales, ya integrados, ya manifestados, ya que sigue para la vida, entonces chicos, ya hasta me emocioné por esta etapa. Pues que sigue vivir la vida, como tal. O sea, creo que, yo no creo que, insisto, que lleguemos como a una meta, porque siempre somos seres en costaje, aprendizaje, en costaje, que nos permite solamente la adultez tener un poquito de mayor conciencia en lo que podemos aportar. Creo que, insisto, los seres humanos llegamos a este mundo a transformar, a construir una humanidad realmente y creo que eso es la adultez, es un regalo, o sea, disfrutas más de las cosas, creo que, aunque las etapas de desarrollo anteriores sí sean disfrutables, esta parte de conciencia es como más inconsciente, vamos a decirlo así. Así es. Cuando llegamos a este plano de adultos, es un placer el aportar, el estar en plenitud, el saber que somos seres imperfectos, que estamos aquí para seguir aprendiendo siempre, entonces yo creo que ese es el regalo de la adultez. Aprender a ser feliz, ¿no? Aprender también a disfrutar, como dice Javier, cada una de las cosas que vas viviendo en el camino, aprender a amar al que está al lado, aprender a amar al niño que me topo de frente en la calle, esa parte es la verdadera esencia del ser humano, no perderse tanto en la vida tan rápida en la que estamos ahora todos indiscuidos, hay que ser conscientes, hay que vivir con plenitud, pero viendo siempre el amor, la felicidad y aprender a disfrutar. Definitivamente que sí, Brenda, fíjense que yo creo que ya en la etapa adulta y como bien lo mencionabas, Javier, que va más allá de los 24, ya en los túgoles, ¿no? Ya cuando entramos a los TAS, a los 30, a los 40 y lo que le sigue, entonces, somos un cuerpo adulto, sin embargo, tenemos una mente técnica y muchas veces actitudes infantiles, ustedes mencionaban en el programa anterior cómo nos vamos formando, nuestra personalidad, de los 0 a los 6 años y a veces de grandes vamos manifestando, entonces, darnos la oportunidad de decir, sí, hay cosas que de pronto no las entiendo, ¿no? Hay actitudes que puedo tener a veces de, o de mucho gozo, o de mucha alegría, o de mucha frustración, de cuando nos estábamos formando, porque a veces no nos sale, o sea, no nos sale la vida como quisiéramos, pero si como dices, Brenda, le bajamos un poquito a la prisa, a la rapidez con la que vivimos, nos podemos observar nuevamente y permitirnos, entonces, disfrutar el amanecer, el anochecer y por supuesto todo en el medio lo que vamos viviendo, porque yo creo que aquí estamos para experimentar de todo, si todos los días fueran felices, creo que tampoco tendría gran sentido, hay que vivir también a veces un poco de tristeza, un poco de construcción, un poco de desesperación, de incertidumbre, porque eso es lo que nos va formando y dan el equilibrio, ¿para qué? Pues bueno, yo digo que cuando ya tengamos palomita en todos los rubros que venimos a recordar, a aprender o a manifestar, pues ya no vamos a estar aquí, ¿no? Así es. Bueno, a mí me parece, bueno, no es que haya cumplido o sea el otro día, gracias por participar, bueno, no necesariamente así, sin embargo, es darnos esta oportunidad y el recordatorio más grande que tenemos siempre va a ser con los más jóvenes que nosotros, ¿no? y yo creo que otro gran regalo cuando el adulto llega a ese lugar es la memoria, la memoria de saber quiénes fuimos, la memoria de saber que fuimos, somos un sede con su constante desarrollo y ¿por qué digo así la memoria? Porque cuando llegas a esa adultez plena tendrás el permiso de retornar en el futuro de la vida. Yo creo que hay cosas que tenemos que vivir como niños ahora, siendo adultos hay cosas que tenemos que tomar como si conoces, esa alegría de todos los días, hacese despertar todos los días y a veces pensamos que cuando uno se debe de perder, no, la debemos de retornar. Esa mente razonadora de niños, adultos que queramos seguir investigando, cometiendo, no mueren en la segunda etapa, ¿no? Y este atrevimiento del adolescente que muchas veces como adultos queremos tener, tenemos de tener. O sea, tenemos que tener algunos momentos en esta adultez atrevimiento como cuando era un chavo, ¿no? Que de repente nos volvemos muy rígidos, muy, pensamos todo, ¿no? Entonces yo creo que ese adulto cuando llega ese momento se da la chance de retornar naturalmente a esas características y tener memoria de lo que fuimos. O sea, tenemos que seguir siendo niños, tenemos que seguir siendo adolescentes, porque somos seres en ese constante desarrollo. Claro, y en esa evolución y yo creo que Brenda ahí vamos llegando ya a esta parte sabia, ¿no? Conforme pasan los años. Y sorprendernos. Es muy evidente en los niños ver cómo se sorprenden cuando llueve, cuando hay un amanecer, cuando ven el mar y para nosotros ya está dada, ¿no? Ya lo vimos, ya lo disfrutamos, ya lo vivimos y no, hay que sorprendernos día con día. Definitivamente, o sea, todos los días tenemos una nueva oportunidad y gozarla así y entonces podremos lograr todavía más expansión de nuestra luz y de nuestra esencia, ¿no? En todos los sentidos. Oigan, qué maravilloso, me encanta, me encanta este tema porque lo que ha aportado a mi alma es mayor claridad, como decíamos desde el programa pasado, el tener esta información o el recordarla. Yo creo que hay muchas cosas que ya nuestra alma la sabe, simplemente las estamos recordando y como lo menciona está bien, así no más consciente. Gracias por explicarlo de una manera tan sencilla que todas las posibilidades que tenemos, hay información, todo el tiempo podemos estar leyendo y viendo cómo hacerle, pero para mí la información más importante siempre va a estar en nuestro centro, de adentro hacia afuera como se va a manejar. Tanta por ustedes. ¿Viste? Sí, tírate. Entonces, más tranquila todavía. Me siento que por ahí vamos avanzando. Oigan, es un placer de verdad el poder compartir con ustedes este tema tan maravilloso, las etapas del desarrollo de los niños, estas cuatro principales, lo vamos a repetir nuevamente, la infancia, la niñez, la adolescencia y la parte y la parte de la adultez y después de la adultez ya sé que ya no me voy a seguir desarrollando. Bueno, por decirlo así, porque de mí se pueden esperar muchas cosas. Sin embargo, ¿cuáles son las etapas ya que es como la madurez? ¿No? Y luego ya es la vejez. Ok, y ya llegamos y vamos avanzando cada vez esta parte más sabia y vamos regresando al origen, ¿no? Porque siempre vamos regresando a nuestros inicios y para contactar con lo que somos y reconocer también que lo que le está pasando a todo el que está en mi entorno, mi familia, mi pareja, también me está pasando a mí y que estamos hechos de lo mismo y que si veo al otro que está un poco confundido o desorientado o sin luz, bueno, pues entonces que yo vaya aportando un poco de lo que hoy escucho. Les quiero agradecer muchísimo que estén aquí y a nuestros radioescuchados. Les quiero pedir que si tienen oportunidad se pongan de pie y vamos a dar tres pasos. Primero, es de qué me di cuenta en estos dos programas en especial, en este, de qué es lo que me di cuenta, qué mente me cayó de algo que yo no había hecho click o interiorizado. Si tengo claro qué es eso, entonces doy un pasito. ¿Por qué? Porque eso me va a dar mayor libertad y plenitud para mí. El segundo de ellos es qué cambios o qué cosas diferentes puedo hacer. Hoy, ¿qué puedo hacer con esta información que tengo? Oye, ya crecí, yo no tengo hijos. Ah, no importa, pero ¿qué puedo rescatar? Porque siempre regreso a esa parte. Oye, si los tengo, entonces, ¿qué puedo aportar? Y la tercera es ¿a qué me comprometo? Siempre todo va a ser desde la acción. Ustedes lo han dicho a lo largo de los dos programas que hay que estarse manifestando, hay que estar activo, hay que estar haciendo y hay que estar trabajando, pero desde este, desde este gusto y desde esta conexión con todo el cosmos, con la Tierra, con la esencia y con nosotros mismos. ¿No? Entonces, amigos y amigas que nos están escuchando, si ustedes han podido dar estos tres pasos, seguramente vamos avanzando a vivir con mayor plenitud, con mayor armonía y con mayor gozo. Brenda, Javier, un placer de verdad compartir con ustedes. Gracias por su tiempo porque aparte ellos son súper ocupadísimos. Les recuerdo que Brenda, ella además de ser guía Montessori, es especialista en educación especial y en lenguaje. Entonces, si alguien te quiere contactar, ¿dónde te puede localizar, por favor? en mi mail que es Brenda Gullrich, es Brenda W-W-O-L-R-I-C-H arroba hotmail.com Muchas gracias. Ahí para quien quiera localizarla, de verdad que van a encontrar todo lo que requieren para ustedes y su familia. Y Javier, un placer siempre compartir contigo y esta parte artística que nos conecta con el interior y que podemos comunicar y compartir al mundo ¿en dónde te podemos localizar? Sí, en mi correo que es ma griega cada kilo ph 19 arroba conmigo. Perfecto, muy bien. Pues, yo les agradezco mucho el que hayan estado en estos dos programas. Ojalá antes de que acabe este año 2017 pueda tener el privilegio de contar con su presencia porque, bueno, estos temas dan para muchísimo, ¿no? Al final es en lo que nos manifestamos y vivimos. Así que, de verdad, gracias, gracias a ambos por estar hoy con nosotros. Pues, ya nos tenemos que despedir, queridos amigos, gracias por estarnos acompañando. Recuerden que en unos minutitos más subimos el podcast para que lo puedan compartir con quienes ustedes gusten. Damos las gracias a nuestro productor Checo Negrete. La semana que entra vamos a tener también un tema muy interesante que es cómo conectar con mi ser interior. Así que, tenemos una cita el próximo sábado a las 9 de la mañana. Por lo pronto, te invito a que te quedes en el radio a continuación viene Blanca Salvatierra con su programa El Espejo. Yo me despido, soy tu amiga Zulaida y te deseo un fabuloso fin de semana. Recuerda, transforma tu vida, vuelve a tu esencia. Hasta pronto. When a man loves a woman Can't keep his mind on nothing else.